un reloj internacional watch company y wc en oro de 18 como lo marca el quinto en la tapa 0.750 referencia r 13 13 de 18 quilates máquina firmada internacional watch company calibre 447 que está abajo del volante todo es de oro macizo de 18 es un reloj vintage la tapa es de presión hacia la caja la forma es rectangular cuadrada la carátula sin retoque es un reloj hecho en suiza ahí se ve el quinto de suite al 6 en oro de 18 su corona es de zafiro con un zafirito mide 30 milímetros correa de piel tipo genérica ya no es la original pero pues es un internacional watch company calibre 447 referencia r 13 13 más o menos como de 1940 si deseas saber de relojes o darle la autentificación y saber qué es original o no pues contáctame y te puedo asesorar darle la comparte suscríbete a este nuevo bloque de el amor por la orología en travesía suban en méxico de ss con el divino sangre suicida chulada papá de reloj de pieza oro macizo de 18.0750 carajo